Como puede Que el bueno y justo Se hizo hombre Y fuera a morir Por el más vil pecado Como siendo yo Su enemigo El sufrimiento En mi lugar tomó En aquella cruz Y cargó Mi maldad Sobre Él Su rectitud Por la fe Mía es Aleluya Glorioso intercambio Oh cuán gran misterio Que por gracia Salvo soy Aleluya Gloria sea Cristo Por su sacrificio Declarado Justo Soy En Él Como es posible Que en Jesús Como a su Hijo Él me recibió Y su nombre Y su nombre Llevo hoy Su perfecta vida De obediencia Al Padre Al yo Yo creer Él me otorgó Él me otorgó Y perdón Me dio Pues cargó Mi maldad Sobre Sobre Él Su rectitud Por la fe Mía 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 Es Aleluya Glorioso intercambio Oh cuán gran misterio Que por gracia Que por gracia Salvo Soy Aleluya Gloria sea Cristo Por su sacrificio Declarado Justo Soy Aleluya Glorioso intercambio Oh cuán gran misterio Que por gracia Que por gracia Salvo Soy Aleluya Gloria sea Cristo Por su sacrificio Declarado Justo Soy En Él Oh Oh Declarado Justo Soy En Él Amén 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 Amén